Prohibido acercarte a personas tóxicas cuando te encuentres en estados vulnerables porque definitivamente te van a lastimar. Recuerda, la mayor parte de las personas buscan sacar provecho de nuestros talentos y benevolencias, incluso la propia familia. Así que si te encuentras en estado vulnerable, aíslate, fortalécete a ti misma o mismo. Cuéntaselo a las personas que amas, pero realmente tu mejor consejero es tu corazón. No necesitas de nada más. Soy Adriana García. Gracias por ver el video.